hoy vamos a hacer una deliciosa y espectacular tarta de cerveza negra o tarta guinness los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta repito vamos a poner nuestra olla de cocción lenta a calentar luego en un cazo ponemos la cerveza negra y la mantequilla y fundimos y luego dejamos y reposamos para que se enfríe en un bol ponemos la harina el azúcar que puede ser azúcar normal como he puesto yo pero también podéis ponerle azúcar moreno el cacao el bicarbonato y cuando ya tengamos todos los ingredientes secos vamos a mezclar todo esto muy pero que muy bien esto lo podéis hacer con una varilla como estoy haciendo yo o simplemente con una cuchara en otro bol ponemos la nata el huevo y el azúcar vainillado pero también podéis ponerle si tenéis en vez de azúcar vainillado le ponéis una cucharadita de esencia de vainilla esto ya lo dejó a vuestra elección yo no tenía esencia de vainilla y le he puesto azúcar vainillado y cuando lo tengamos todos pues mezclamos ahora le toca el turno a la cerveza y a la mantequilla que hemos fundido cuando esté templado o frío se lo añadimos al bol donde tenemos la nata los huevos y el azúcar vainillado y esto volvemos a mezclarlo todo muy pero que muy bien ahora le toca el turno a los ingredientes secos eso que hemos mezclado en el otro bol el azúcar el cacao la harina todos esos ingredientes lo vamos a ir añadiendo poco a poco y lo vamos a ir mezclando como veis no tiene complicación ninguna y apenas vaya a ensuciar nada porque no hace falta batidora podéis hacerlo con la batidora si queréis y es más rápido pero mirad con una simple varilla es muy fácil vamos añadiendo poco a poco vamos mezclando hasta hacer nuestra masa de tarta de cerveza negra o tarta guinés forramos con papel de horno el molde que vayamos a utilizar de esta manera se va a desmoldar muchísimo más fácil y ahora pues sólo queda añadir nuestra masa de tarta en el molde con cuidado que no se salga y ya lo tenemos listo para cocinar metemos el molde en nuestra olla de cocción lenta con cuidado mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas después ya tenemos listo el bizcocho para nuestra tarta de cerveza negra o tarta guinés vamos a dejar que se enfríe dentro de nuestra olla de cocción lenta una vez que esté frío sacamos y desmoldamos mirar quiero enseñaros esto a mí se me ha bajado el bizcocho por el centro y lo que he hecho lo siguiente como estaba jugosito y luego lo he probado y está buenísimo lo único que he hecho es recortarle esos filos que me sobraba y ya no pasa nada si queréis podéis darle la vuelta y queda perfecto pero a mí no me importó y ya veréis qué bien queda lo importante es que está súper jugoso y muy muy rico de sabor vamos a hacer la salsa que lleva por encima por eso vamos a cubrirlo y esas imperfecciones no se van a notar ponemos un bol la nata y el azúcar glass y batimos todo muy muy bien para hacer una nata montada mirar veis tiene que quedar de esta manera que esté si no totalmente montada semi montada le añadimos el queso crema que esto es lo que le va a dar un sabor espectacular a nuestra salsa para nuestra tarta de cerveza negra cuando le hayamos puesto el queso crema lo único que queda es batir y tiene que quedar una crema fina hoy y como una salsita que da estupenda mira veis tiene que quedar una salsita cremosa y esto lo vamos a poner por encima del bizcocho por eso os digo que si os pasa como a mí que se ha quedado imperfecto no pasa nada pero ya os digo que podéis darle la vuelta y queda genial lo ponemos bien de crema que se salga por los lados que es lo que queda bonito con un colador vamos a espolvorear por encima nuestra canela molida esto ya está listo la salsa yo la recomiendo que la pongáis en el último momento cuando ya vayáis a servir la la tarta para que no se humedezca mucho y mirar este es el corte queda espectacular y la mezcla de sabores entre esa el bizcocho de cerveza y esa salsita de queso es ideal mirar veis queda jugosito jugosito y con un sabor y estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta tarta de cerveza negra o tarta guinness aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pincha en la foto si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido para endulzarte la vida pincha en la foto y te llevará directamente al canal y ya sabes no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas y no ¡Gracias!